Si adivino el país en el geogueser, ficho al mejor jugador de ese país en FIFA 22 Muy buenas chavales, aquí Ros47 al volante Nos han dejado aquí cerca, muy 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 cerca de un McDonald's Esto es en inglés, así que digo yo que será O Australia, Inglaterra o Estados Unidos Inglaterra no creo que sea por los carteles estos Esto es puro Estados Unidos A ver, esto es puro Estados Unidos City of Azusa, California Vale, vale, no, 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 Estados Unidos Estados Unidos, dime que sí tío, que no quiero coger al peor estadounidense Aquí está, Estados Unidos Bien, 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 bien Bien, primera clavada Primer fichaje, venimos de media punta Tenemos a Dempsey que para lo que es el soccer en Estados Unidos no está mal Dempsey, para adentro, algo es algo No lo he explicado, en caso de acertar cogemos al mejor jugador del país Pero en caso de fallar tenemos que pillar un bronce cualquiera Da igual que bronce pero hay que pillar un bronce de ese país Es decir, si acierto Francia, Ginola Si fallo, cualquiera Si acierto Japón, Nakata Si fallo, Miura Y teníamos 47 segundos para adivinarlo Si nos pasábamos del tiempo, contaría como fallo y fuera Vale, vamos Va, ¿dónde me han dejado tú? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo voy a ser que es esto? ¡Uh, Canadá! ¡Uh, esto es Canadá! ¡No, no, no! ¡Tiene que ser Canadá! ¡Tiene que ser Canadá! ¡Alfonci! ¡Alfonce Davis! ¿Dónde está Canadá? Aquí tú, digo, pero ¿qué estoy haciendo? ¡Canadá! ¡Canadá, Canadá, 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 Canadá! ¡Toronto es Canadá! ¡Toronto es Canadá! ¡Bien! ¡Bien! Con Davis delantero Pero no, no es el momento Vamos con el Davis en su posición Nah, tampoco está ultra caro Davis para adentro Pero bueno Va cogiendo algo de color en el equipo Estoy rollo... A ver, carteles, va ¡Uh, esto puede ser Alemania, eh! Scholar y Scholar Puede ser Alemania Árbol un poco Na, 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 na Va, vamos a triplar Europa Alemania Échale por la mitad Va, dime que sí Sudáfrica No me jodas, tío No puedes ir Soy una basura, chavales Soy literalmente una auténtica basura No sé qué hago He estado mirando todos los bronces de Sudáfrica No es broma Hay un tipo que se llama Ayer Keanin Ayer Vale, 200 monedas Y yo creo que este tipo de extremo Tampoco va a molestar mucho Le meto ahí de extremo y haz lo que puedas Va, siguiente A ver, vale, hay tiendas, hay tiendas Se puede ver bien ¡Uh, yo creo que esto es ruso, eh! Tiene pinta de ser Rusia Estos son las banderas más buenas de Rusia, parece, tío Sí, 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 sí Banderas rusas Nada, esto es Moscú Esto es Moscú Moscú directamente De una ¡Ah! ¡Hostia! No, vale, vale Es Rusia Lo ha acertado Lo que pasa es que, tío Mirad Rusia lo grande que es A ver No está mal Rusia Porque podemos fichar mejor portero del juego ¡Le... ¡No! Y esto ha clavado por un portero No me sabía yo esta Bueno, pues 720K Para adentro y así Me había que ficharte Sí o sí A ver Me acaban de soltar aquí Estas señales rollo Europa Vale, carteles Igni Versalles No, no, no Versalles Esto es Francia Esto es Francia Francia, 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 Francia Francia Voy a mirar alguna más Pero tiene que ser Francia Sí o sí Buah, lo único malo aquí Que veo una bandera de Reino Unido Y otra de Alemania Pero va, da igual Versalles Es Francia Francia Será por aquí Por la frontera Pero Francia Un Ginola nuevo, tío Por favor Vamos Francia Vamos 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 Chavales Se viene Se viene Ginola En un metamorfo Sinceramente Creo que es La mejor carta Que han metido En su A22 Creo que es el mejor jugador 5 y 5 encima 2, 7, 50 11, 9 11, 50 Este es el Ginola más barato, tío 11 melones y medio Ginola No No me lo quites Pues hay que fichar este Casi Bueno 12 melones directamente El jugador Vaya clavada Vaya clavada, chaval Bueno Hemos venido a jugar Había que ficharle Aquí hay que traer La mayor calidad posible al canal Y se ficha Ginola A ver Nos han dejado aquí En mitad de una fábrica Estamos operando No nivel de seguranza Acitrusco atende Exigen Buah, esto es portugueyo Creo, eh Lo que pasa es que Estas señales no son De Europa, tío Serra Algeria Esto es Brasil O Portugal Una de las dos Y yo creo que Estas señales No son de Portugal A ver Va, venga, va Va Brasil, Brasil Brasil, Nazario Nazario, Nazario, Nazario Nazario, Nazario Nazario, Nazario Nazario, Nazario Sí que es Brasil, tío Bien Bien Así que Traigo a la magia De Ronaldinho Gaucho La magia, chavales Mirar la carta Mirar todo La magia Si tocado Brasil Era Ronaldinho Nazario Ronaldinho Buah, se acaban de soltar Aquí en mitad de la nada O sea, aquí No hay literalmente Nada, nada Nada, nada, nada Buah No tengo ni idea Que es esto Es que es mitad de la nada Ahí, ahí, ahí Aquí hay un cartel Hay un cartel Vamos ¿Qué pone? Es Japón 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 o China O alguno de aquí Japón Uh, justo en el tiempo Japón Kumato Esto es Japón, ¿no? Japón Bien, 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 bien Aquí el jugador que traigo Tiene una carta central Otra de lateral Pero voy a usar la de lateral ¿Por qué? No lo sé Sí, efectivamente Tomiyasu Sé que la gente quería Nakata Pero lo siento Tomiyasu Para adentro Buah Nos acaban de dejar aquí No he visto nada Pero ya viendo esto Yo diría que es O Inglaterra O O Estados Unidos Una de las dos A ver, las señales Son europeas Yo estas señales las he visto Aquí está la BBC Yo creo que esto es Inglaterra 100% Londres Esto tiene que ser Londres Canal Street BBC Center La BBC yo creo que es de Es de Inglaterra City Center Caballos Tal Esto es Inglaterra 100% 100% Reino Unido No sé Londres Supongo que sea Londres Era Nottingham Era Nottingham Pero bien Vos pierde Inglaterra, tío MC Inglés Uno de los mejores del juego Youth Bellingham 900k Para adentro Youth Aquí hay que traer Los mejores jugadores De cada país Buah Me han soltado aquí Está creo todo en inglés ¿No? Opticao Cógeme house Para que hay una bandera Hostia Este es la de Savic Esto es Montenegro ¿No? Creo 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 que sí Kosovo Serbia Creo que Montenegro Es esto Creo Sí 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 A ver Es que en Montenegro Está Savic Y un If del Sporting No hay más Vale La carta es normal Pero pensar Podría ser peor En vez de tener a Savic Podríamos tener Al bronce de Montenegro Para adentro Buah Esto sí que es una carretera A mitad la nada Es que no hay No hay nada Pero nada 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 Palos Y un coche A 80 metros Aquí hay un cartel Hay un cartel Parking Esto puede ser España Tranquilamente Pero como puede ser Nueva Zelanda Nada No veo nada Voy a triplar Esto puede ser España Quedan Tres segundos Puede ser España España Suecia No Suecia no Finlandia No 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 chavales No Es que tío Como voy a saber Que eso es Finlandia Encontré un bronce Que se llama Alsty Marcus Alsty Que bueno Es malísimo el tipo Pero muy 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 malo Y solo falta Una posición Buah Esto es uno De los parques De Londres 100% No hay chance De que esto no sea Londres No 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 Fijo que es Algunos de sus parques Yo creo Vamos Estoy haciendo aquí Una vuelta Que realmente No lo voy a diferenciar Pero yo creo que es Londres Venga Que se acaba el tiempo Inglaterra Inglaterra Era Londres Y oye Ya que ha salido Otro inglés medio Digo Hay que traer a Steven Steven Gerard Le meto por aquí Le cambio de lado Subimos 9 de química Y por lo menos Tenemos el 71 de química Oye El equipo A mi me ha parecido brutal Porque es que pasamos De un extremo derecho De Sudáfrica A el mejor delantero Del juego Más o menos Se ha adivinado bien De los 11 He adivinado 9 Que no está nada 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 mal ¿Hemos tenido dos tragedias? Sí Pero no está mal Eso sí Ahora hay que ir a probar Esto dentro del partido Porque muchas risas tal Pero esto se tiene que probar Dentro del partido Nos tocaba contra un tío Que parecía que tenía buen equipo Pero luego traía cartas normales Que no vienen a cuento El partido era de ida y vuelta Él me marcaba gol Luego un poco más tarde Iba y le marcaba yo gol Pero Llegamos a ir 3 a 3 En el minuto 90 ¡Ojo! ¡Soccer! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No me creo que vaya a ganar Un partido con el central Los centrais que tenía Tío ¡Vamos! ¡Chavales! Espero que os haya gustado la idea Y yo creo que Es algo que no había visto Así que nada Si os ha gustado Dejaos un ¡Ch! Y nos vemos en un Nuevo Vídeo